Lo que le quería transmitir a los compañeros es todas las gestiones que se vienen haciendo a partir de la asociación bancaria, no solamente del seccional Tucumán, sino del apoyo incondicional que tenemos del secretario general nacional y del propio compañero Carlos Cisnero. Así que todo esto sirve, y lo importante de esto también, de notas que se hicieron desde los funcionarios de la Caja Popular, más de una veintena, donde no están dispuestos a acompañar este proyecto. Creo que ellos conocen más que nadie técnicamente, si esto que pretende hacer el gobierno de descalzar a la Caja Popular estos 170 millones de pesos por letra de tesorería, yo creo que se está en el buen camino. Más allá de que pueda haber algún apriete a estos compañeros, han tenido una postura dura de decir no acompañar. Bueno, seguramente el interventor lo tendrá que firmar solo o lo que fuere, pero esto que nosotros pensábamos que iba a ser una discusión, un debate, para analizar cuál es la situación que tiene que ver con el futuro de la Caja Popular, esto el día jueves ya prácticamente en la mini legislatura en la Casa del Gobernador, ya estaban poniéndose de acuerdo para aprobarlo mañana, día miércoles. Es más, sabemos de algunos legisladores que están tratando de movilizar mañana, no solamente para que apoyen, seguramente para contrarrestar alguna movilización que pueda hacer la asociación bancaria, de ninguna manera, no vamos a exponer a los compañeros para que se peleen trabajadores con trabajadores. Esta situación que se plantea dentro de lo que es Caja Popular de Ahorro tiene nombre y apellido. La Caja Popular nació hace 97 años para cumplir una función social en beneficio de los tucumanos y de las tucumanas. Entonces, el apoyo a la salud, a la educación, a las viviendas y otros servicios que tienen desde la Caja Popular de Ahorro, yo creo que es más suficiente como para que la asociación bancaria salga a defender esta institución. El Ministerio de Economía dice que los movimientos económicos y políticos que se van a realizar son acordes a lo que necesita el gobierno con respecto a las reservas. Y mira, si son acordes y aplican las mismas técnicas que se las aplicó en el Banco NOAR y después en el Banco Empresario, que también pasó por ahí al Ministro de Economía, está mintiendo, o sea, se pone blanco sobre negro a una realidad que viene del año 2003 a la fecha de un manejo de los fondos públicos que no han sido los correctos. Es decir, hoy, estar pensando en 170 millones de pesos de descalzar a la caja para pagar el medio aguinaldo, queda a las claras de que no hubo una buena administración. Vamos a continuar con las asambleas, hoy a horas 14 hay una delegación que viajamos prácticamente más de 100 compañeros dirigentes, una movilización que va a haber en Buenos Aires. También vamos a estar en una movilización que va a haber una presencia en la Casa de Tucumán. En Buenos Aires se van a seguir todas las acciones judiciales que correspondan dentro del marco de una ley nacional que regula la actividad de seguro, como en este caso la Caja Popular de Ahorro. Y bueno, esto no termina acá. Yo creo que la pelea va a continuar dentro de la Caja Popular con la decisión que tomen un poco más de una veintena de funcionarios que no están de acuerdo y que ellos mismos pidieron mediante nota a través del interventor de la Caja Popular, que los atienda el Ministro de Economía para discutir la situación de estos 170 millones de pesos que se están por sacar de la Caja Popular. Así que si esta preocupación parte de los mismos funcionarios, del gerente general hacia abajo, del nivel 1 al 6, quiere decir que preocupa, o sea que hay que ver ahora esta decisión que se tome, que no se acompañe, si tiene que firmar, que firme el interventor solo y después que se vaya de la Caja Popular, seguramente que va a tener que pasilla por tribunales. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.